Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Emka Krauser y bueno este ya es un video que me lo han pedido y me lo han pedido o mas bien me han preguntado que como se quitan las lineas negras como se quitan las lineas negras, que por favor y bueno ya había hecho este en mi tutorial de como capturar con la easy cap me había mostrado un poco rápido como se quitan esas lineas negras pero muchos me dicen que bueno que la de los lados pero que luego tienen unas arriba que como quitan esas y que no se que y bueno entonces vamos a verlo señores es lo mas facil del mundo en el sony vegas vamos a pasar primero a las normales a las que de repente te topas en cada video de youtube y que es el problema que casi todos tienen es este no, el que estamos viendo en la pantalla a ver lo voy a agrandar un poquito ok, las fanjas que tienen a los lados y generalmente es en los videos de gears para los que tienen este tipo de capturadoras y bueno solo le tienen que apretar aquí a este cuadrito que parece que se sale de los lados que se dice el recorte de evento ok, le apretamos y nos va a mandar a una ventana así ok, no ok, así y lo único que le vamos a apretar es aquí en mantener relación de aspecto le vamos a poner no y vean como se estira un poquito pero así se quitan las lineas negras ok y así va a salir tu video en youtube importa mucho igual como renderices tu video siempre tratar de renderizarlo pero bueno ahorita vamos a ver que especificaciones tengo yo como lo renderizo y así este encuadre es el que sale en youtube ok y bueno ya si te quieres poner más quisquilloso y quitar la línea negra que tenemos aquí arribita pues nada más agarras y le mueves aquí y tantito le bajas y desaparece ok este encuadre es lo que va a salir en la pantalla entonces tu puedes hacer un acercamiento obviamente se va a salir solo esa parte pues así si yo me salgo vean que se sale que empieza a salir la línea negra ok ok y así quedaría nada más le pongo me voy para atrás y bueno ya todo mi video está así todo este clip de Gears ya queda sin las líneas negras ok y bueno vamos a basarnos a otro caso que vendría siendo más o menos este que el juego de por si es así no de por si se graba con unas franjas negras como si fuera una película pero este clip creo que me sirve demasiado para explicarles bien como está la onda porque muchos me dicen que bueno van aquí mantener relación de aspecto le ponen no y me dicen orale pero me siguen saliendo estas líneas negras Krauser y a mi no me gustan yo quiero que salga solo mi video bueno lo único que tienen que hacer es jalar esto ok hacia aquí para que no se vean las líneas negras ok y aquí ustedes ven y bueno y así ya va a estar todo su clip sin las líneas negras si no les gustan las líneas negras a ver si acá le pongo play ok y así va a salir en youtube entonces es sumamente sencillo esto de quitar las líneas negras y ya este si ven que se distorsiona un poquito bueno pues es normal pero eso lo arreglan con efectos le ponen algunos efectos este que ustedes consideren yo generalmente uso dos uso máscara Roma Sony y enfocar para que para que mejore un poco la calidad a ver si se puede ver aquí bueno así así como se ve esto opacón no sé si se vaya a ver bien se ve se ve el video original ya con los efectos fuck me no 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 ya con los efectos me queda mierda como quito así ok se se enfoca un poquito más digo no es grande el cambio obviamente ya si quieren una calidad pues muy cabrona pues ya necesitan una una configuración con cable de ese video y todo eso si tienen una capturadora easy cap o si no compras una capturadora HD y bueno señores esto fue todo realmente es muy sencillo quitar las líneas negras recuerden si te sirvió este video dale like y ponlo en favoritos y si no pues deja tu comentario y también dale like porque no o simplemente no pongas nada y bueno señores nos estamos viendo y nos vemos hasta la próxima espero les haya servido este especie de video tutorial y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.